¡Voy! 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 ¡Emilio! ¡Emilio! Ven aquí, chuli, ven. Ana, mira, ¿qué has sacado? Yo necesito un 7,6 para entrar en medicina. Venga. ¡Busca, busca! José Manuel Sánchez Expósito, más conocido como el chuli. ¿Qué ha pasado? A él, la pérdida de visión que le acarreó una enfermedad congénita no le impidió jamás, jamás creerse un niño normal. ¿Qué ha pasado? Ha sido penalti. ¡Yo lo tiro! Tan normal que hasta se ponía chulo por las cosas más tontas. De ahí lo de chuli. Y es que él siempre ha tenido una meta en esta vida, la integración. A las 11. Vale. Está bastante. ¡Sí! Y para el chuli, la integración es hacer lo mismo que los que ven. stomping de fin. ¡No! 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 No me importa, el profesor Stephen Hawking va a llevar la gran abierta de la Física en la Aula Magna a las 5 o'clock hoy. ¿Habéis oído eso? ¿El qué? Esa voz. La voz de megafonía. Esa tía tiene algo especial. ¿Pruebas? Anda, mira a ver quién es. ¡Qué bueno, tío! Hostia, la de megafonía que ha entrado, Chuli. ¿Qué le respondo? No le respondas. ¿Qué? ¿Qué no? No jodas que te vas a rajar ahora que la tienes a huevo, tío. Pues sí, me rajo. ¿Qué te crees tú que va a pasar cuando vea que soy ciego? Que las tías vean esto como un defecto croneto y tú lo sabes. Yo paso. 22, 23, 23, 23. ¿Qué pasa? ¿Vuelte? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ahí estamos. Ahí está la barra. ¡Ole, mis huevos! Y ahora para el servicio que tú ya has casi conmigo. O sea, 29, 50, 35, 35, 32, 53, 54, 55, 57. ¡Esa lámpara! Ese golpe. Toma, toma. ¡Che, che, che! ¡Eh, eh! ¿Dónde estás a voz de ángel? ¿Are you talking to me? ¿Chuli? Sí. Estoy aquí. Bueno, William. Pues eso, que eso es un catarro, hombre. Que eso se cura. Un abrazo, hermano. Ay, ay, venga, arriba, arriba, alegría. Hola. Hola. Ya que conoces el sitio, pues, pide tú, que a mí me da igual. O sea, me gusta todo. ¿Yo? ¿Tío John? Sí, ¿no? Sí, claro, claro, hombre. Bueno, pues, tenemos las típicas cosas de aquí en la tierra. Eh, están las potatoes, que es muy típico de aquí, las chicken, las tomatoes, las salas, el fish, ketchup y mostaza a elegir. Y la parte de la guarnición. Si es que cualquier cosa que coja aquí, mira, garantía. Eh, Walter, mira, uno de esto y otro de esto. Walter, ¿Walter? Venga, y bien de guay. Español, que no se diga. La tierra, tira. Te has pido muy bien, ¿eh? Está exquisito, de verdad. Se me dan bien estas cosas. Oh, my God. Te he dicho que eres preciosa. No, no, es que... ¿Chuli? Chuli, estás bien, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me voy un poco de vino. No, espera, con pan, con pan, con pan, con pan, va. Espera, te baja con el pan. Pero no es vicio. Sorry. ¿Chuli, dónde vas? ¿Chuli? ¿Chuli? ¡Pan, pan, 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 pan! Hola. ¿Chuli, dónde estás? ¿Dónde te habías metido? ¿Qué te ha pasado? Nada. ¿No lo has oído? No. Pues nada, que se han organizado una tangana. En el baño se estaban metiendo con un ciguillo y me he tenido que meter ya ahí en media a poner un poquito de orden. ¿Qué te parece? Es que eres un encanto. Sí. Bueno. Y mira que yo no confiaba demasiado en las citas a ciegas. Bueno, y nunca mejor dicho. Claro, ¿por qué lo dices? ¡Worter! ¡Worter! Que ya te vas pa' casa, ¿eh? Anda, que vaya pinta que me traes, que te he visto, que eres un cutre. ¡Qué joyos cutre! ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque soy ciega. Es que tienes unas cosas, chuli. De verdad. Anda ya. ¿Pero cómo vas a ser ciega? Ya. Bueno, eso es algo que... que te iría a contar. Te has puesto serio, ¿eh? No, hombre. Mira, te lo voy a poner muy fácil, ¿vale? Si te quieres levantar y marcharte, estás en tu derecho. Yo lo entiendo. No, hombre. Lo que pasa es, lo que tú dices, que a lo mejor, pues... pues no estoy preparado para estar con una chica en vidente y... y es mejor que lo dejemos aquí. La verdad es que eres ciego, chuli. Y aunque hagas coreografías como una normal, vas a seguir siendo ciego. Mientras ahí que no tienes ni puta idea. Y cuando te entra la tía que te mola a la larga, ¿sabes por qué? Chuli, ¿sabes por qué? Porque es ciega, idiota. ¡Que eres un idiota! ¡No! Fue porque... porque me hice el vidente y no quería que se me chale que me estaba riendo de ella. Hijo de puta. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoño! ¡Vale! ¿Tú sabes conducir, chuli? ¡Yahoo! ¡Shh! ¡Quién derecha! ¡Aquíera! ¡Ras! ¡Ras de izquierda! ¡Me lo acuerdo! ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Mira! Ya sin más, despedirme y facilitarte mi correo electrónico por si alguna vez quieres recordarme algo. Personalmente. Pero esto no es todo Fuga de cerebros Yo, yo, yo